Ayolante es una puesta en escena que denuncia la clase política y las discrepancias sociales a través de la crítica, la sátira y la farsa. Una pieza musical teatral de humor negro que se convirtió en el primer musical de la historia en Broadway y que desde que se escribió en 1882 hasta 1995 se ha presentado en 20 versiones. Cuenta que había una vez un país imaginario entre Guatemala y Estados Unidos en donde la becaria más hermosa del Congreso de la República anuncia que se casará con un hombre de clase inferior. Los diputados la amenazan con quitarle su cargo, pero lo que realmente harán es impedir el matrimonio y entre ellos se rifarán su amor. Una pieza escrita por William Gilbert y musicalizada por Arthur Sullivan con varios récords en su haber. La primera que utilizó luces eléctricas para algunos efectos especiales, puesto que esto no era posible en la era de la iluminación con gas. Con orquesta en vivo y un elenco puramente masculino, esta obra se presentó en el Teatro de las Artes y terminó temporada a la víspera. Un espectáculo con más de 120 años de historia, con tintes de opereta que llevan al espectador a reír a carcajadas. Con información de Luis Galindo y Verónica Torre Lizama e imágenes de Abraham Zoster, Notimex.